Ahora, y aquí estoy solo, saltando al abismo de tu realidad Mirando, en ti mis temores, se hacen más claros, a mi comprensión Cuando me encuentro en ti, puedo notar el amor que me sostiene Puedo hacerme las preguntas que me duelen Puedo reescribir mi historia y sobrevivir Ahora, me siento tan fuerte, muy vivo y más libre Que aquel tiempo atrás, contengo en mi alma el resumen De todo lo bueno, de todas mis vidas Y sin volver a empezar Se renueva el amor que me sostiene Se transforma en las preguntas que me duelen El sentido del abismo es poder saltar El llanto que implica perder Lo puedo vivir El salto que lleva a morir Lo puedo dar Si siento tu paz Si puedo confiar ¿Qué significa el temor? Si soy libre e impulsado a vivir Y arriesgar lo que indica la paz Puedo reescribir mi historia y sobrevivir Y sin volver a empezar Y sin volver a empezar Se renueva el amor que me sostiene Se transforma en las preguntas que me duelen El sentido del abismo es poder saltar El sentido del abismo es poder volar